Bueno, la que viene ahorita, la del mijo, la que se quita en el rojo, se tiene traje de baño abajo Para mantener el calor un poquitico Ya, la que tiene el rojo libre también Ya viste que se puso en 4 Listo, listo abajo 0-4 0-4 con 11 9 Cuando llegas al mijo, tu me dices, tú y yo del mijo ¡Mira! 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 Ok señores, a la cuota de 3 por favor, una cuota de 3, todo el mundo, la mano arriba, la mano arriba, los mandan arriba, esos! Suscriban a Perri y todo el mundo Mentira, todo el mundo así, ataca el lado, sí, por favor, exacto, sí ¡Yo no me los puedo! Y la cuota de 3 y la cuota de 3 dice 1, 2 y... ¡Mira! Yo lo quiero pasar, a la calle, yo lo digo, mi padre, caballero, me tuve, mil bollitas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.